que los mosquitos pican más a unas personas que a otras. En segundo lugar, qué hacer para evitar que te piquen los mosquitos. Y en tercer lugar, qué hacer cuando ya te han picado los mosquitos. ¿Cuáles son las causas de que los mosquitos piquen más a unas personas que a otras? Los mosquitos hembras son los que pican tanto a los seres humanos como a los animales para extraer su sangre y utilizar sus proteínas para alimentar a los huevos que tienen que producir. Se sienten atraídas por las personas del grupo sanguíneo cero. Estas tienen más tendencia a recibir las picaduras de los insectos, pero sobre todo es por el olor corporal, también el calor que despedimos, la humedad y también pueden influir los colores. En cuanto al olor, por ejemplo, tienen atracción por el CO2, el dióxido de carbono, que lo expulsamos cuando estamos respirando y esto hace que tengan más atracción por personas que son más grandes porque expulsan más CO2, pero también por mujeres embarazadas o cuando practicas ejercicio físico, jadeas o respiras con mucha más rapidez, más profundidad, porque eliminarás más CO2 y esto atraerá más a los mosquitos. El ácido láctico o el amoníaco que puede haber en nuestra piel son otras sustancias que influyen en este olor corporal. Por ejemplo, el ácido láctico aumentará con el ejercicio físico. También dependerá de la microbiota de nuestra piel, es decir, del conjunto de bacterias que tengamos en la superficie de nuestra piel y que producen ácido láctico y también productos de higiene o productos cosméticos que se ponen sobre la piel que a veces llevan también ácido láctico. Influye también en este sentido determinadas fragancias o determinados perfumes que pueden también atraer a los mosquitos. El sudor humano acumulado sobre la piel durante tiempo también atrae a los mosquitos. También el calor y la humedad, que esto está relacionado con la actividad física, que producirás más sudor, habrá más humedad y la temperatura de la superficie de la piel aumentará. Pero si eres una persona con tendencia a tener una temperatura superficial más elevada, o por ejemplo, mujeres embarazadas, puede pasar esto, también tendrás más tendencia a que te piquen los mosquitos. Los colores también influyen, tienen atracción por el color negro o colores oscuros y también por el color rojo. Y el alcohol también se ha visto relacionado, sobre todo después de consumir bebidas alcohólicas. ¿Cómo evitar o prevenir que te piquen los mosquitos? Estas recomendaciones son importantes si vives en un país o en una zona en la que hay enfermedades graves que se transmiten por el mosquito. Y también es importante si vas a viajar a una zona o un país en el que hay estas enfermedades. En primer lugar, utilizar repelentes de mosquitos o de insectos que sean registrados de forma que sepamos que son eficaces y seguros. Y seguir las instrucciones del fabricante. ¿Qué repelentes de insectos tenemos? En primer lugar, el DET, que fue desarrollado por el ejército de los Estados Unidos en los años 40, para los soldados. Y en los años 50 se comercializó para el público general. Se utiliza para mosquitos, pero también para garrapatas, chinches, pulgas y otros insectos. Y en forma de sprays, lociones, geles o toallitas. Concentraciones que van entre un 10 a un 90%. Lo que se encuentra en cada país dependerá de lo que esté autorizado. Y lo que ocurre es que a mayor concentración durará más el efecto. Se recomienda que cuando vuelvas a entrar en una zona interior, te laves para evitar que puedan haber efectos secundarios. Pero es bastante seguro. Lo que hay que ir con cuidado en no aplicarlo en animales, sobre todo en gatos, porque es tóxico para ellos. Y tampoco en plásticos o tejidos sintéticos, porque también los daña. La picaridina, que fuera de los Estados Unidos se llama icaridina, es un compuesto parecido al anterior que desarrolló la compañía Bayer en los años 80. Y que también es un repelente de insectos que sirve contra los mosquitos, contra las garrapatas, pulgas, chinches y otros insectos. Y se utiliza a concentraciones que van entre el 5 y el 20%. Usado en forma de aerosoles, lociones, geles o toallitas. Tiene la ventaja respecto al anterior, que no daña los tejidos sintéticos ni los plásticos. Y que tiene menos posibilidades de que dé lugar a irritación en la piel. Por supuesto, como en el anterior, hay que seguir las instrucciones y recomendaciones del fabricante. El aceite de eucalipto de limón es un aceite esencial que se extrae de las hojas y las ramas de un árbol australiano que se llama eucalipto de limón. Y que contiene una sustancia que se ha estudiado y que se llama PMD, que es la que tiene este efecto repelente de insectos. A veces cuando se produce o se fabrica este aceite de eucalipto de limón, lo que se hace es enriquecerlo con una mayor cantidad de PMD para que tenga más efecto. El IR3535 es un repelente de mosquitos, también de garrapatas, pulgas, chinches y otros insectos en general, que se desarrolló en los años 80. Se utiliza en forma de aerosoles, lociones, geles y es muy seguro, se ha demostrado eficaz y tendría la ventaja respecto al DEP y a la Icaridina, que tiene todavía menos efectos indeseables. Después tenemos los repelentes de mosquitos de enchufe o difusores de insecticida porque contienen un líquido que cuando está enchufado se calienta y libera o vaporiza unas sustancias que se llaman pidetroides, que son sustancias sintéticas y que son repelentes de insectos. Esto no hay que confundirlo con otros dispositivos electrónicos que en realidad lo que hacen es emitir unos sonidos de alta frecuencia que nosotros no podemos oír y que supuestamente repelerían a los mosquitos, pero su eficacia es controvertida. Hay discusión. Usar plantas repelentes de insectos, que las puedes poner en el exterior o en el interior. A veces se hacen preparaciones y en otras ocasiones se utilizan en forma de aceites esenciales en aromaterapia. Son plantas como la citronela, la lavanda, la albahaca, el romero, los clavos de olor, la caléndula, la salvia, el eucalipto de limón, los queráneos perfumados y una larga lista que se puede utilizar y que pueden resultar útiles aunque no sean 100% efectivas. Usar ropa que sea ancha, amplia, que te vaya holgada y que los pantalones sean largos y las camisas con manga larga. Esto incluye también a los niños y a los bebés. Cuanta más piel tengas protegida, más difícil será que te piquen los mosquitos. Además, se recomienda que esta ropa sea tratada con permetrina al 0,5% porque actúa tanto como insecticida como de repelente de insectos. O sea, hay que ponerle la ropa y no hay que ponerlo directamente en la piel y hay que seguir las instrucciones del fabricante. O en su defecto puedes comprar esta ropa o incluya esto calcetines, botas, incluso tienda de campaña que ya estén tratadas previamente con permetrina al 0,5%. Utilizar mosquiteros para protegerse alrededor de la cama o de la cuna si tienes una y en las puertas o ventanas que vayan a estar abiertas. Asegurarse de que la instalación es correcta y de que no tiene agujeros. Utilizar aire acondicionado y si no se puede ventiladores porque a los mosquitos no les gustan las corrientes de aire porque dificultan su vuelo. La ventaja del aire acondicionado es que este flujo de aire es más constante, es más estable y además al enfriar y al disminuir la humedad esto también dificulta el movimiento y no le gusta a los mosquitos. Procura evitar estar al aire libre en los momentos del día en los que los mosquitos están más activos, que esto suele ser al amanecer y al anochecer. Eliminar el agua estancada porque allí ponen los huevos los mosquitos. Estos son cubetas, platos de macetas, neumáticos viejos, puede estar en juguetes, también en las piscinas, en bebederos de animales, en contenedores de basura. Hay que limpiarlo, restregarlo, vaciarlos de alguna manera o incluso taparlos en algunos de los casos. Es importante recordar que no hay ninguna medida que sea 100% efectiva, por eso hay que combinar diferentes medidas para que la probabilidad de que te pique el mosquito o los mosquitos se reduzca prácticamente a hacer. ¿Qué soluciones hay cuando ya tienes picaduras de mosquito? Cuando el mosquito hembra pica, lo que hace es introducir el aguijón por una zona en la que la piel se afina y llega a un vaso sanguíneo y produce una saliva que lleva un anticoagulante que impide que se cierre este vaso sanguíneo y así puede ir chupando sangre. Pero además estas proteínas que lleva la saliva generan una reacción inflamatoria en esa zona de la piel y por eso empezarás con una protuberancia, con un bulto, un enrojecimiento y una especie de ampolla plana que se llama abor. La reacción y la intensidad de esta reacción depende de las personas o si has estado expuesto a este tipo de mosquito previamente. Aquí hay que ir con cuidado porque lo que se recomienda es no rascarte, porque una de las reacciones es una sensación de comezón o picor. Tienes tendencia a rascarte y cuando te rascas esta reacción inflamatoria puede ser mayor, incluso puedes romper, provocar alguna pequeña lesión en esta zona de la piel y conseguir que entre alguna bacteria y esto se sobre infecte y tengas más problemas. O sea que la primera indicación es no rascar. A veces también se recomienda el lavar con agua y jabón, que también sería para prevenir el que se pueda sobre infectar por una infección bacteriana. Para calmar el picor, la comezón, hay muchos remedios que se pueden utilizar. Algunos son remedios caseros, otros se tienen que comprar en la farmacia, pero que son muy útiles para que disminuya esta sensación y así evitamos el rascado, que es lo que puede complicar la situación. Uno muy utilizado es el hielo local. Puedes utilizar un cubito de hielo y ir frotando suavemente, dando vueltas durante 30 segundos la zona en la que has sufrido la picadura y esto calmará mucho el plurito. Después hay unos bolígrafos que llevan agua mezclada con un poquito de amoníaco y parafina y otras sustancias para darle consistencia y que se hace lo mismo. El bolígrafo lo destapas y lo pones encima de la zona en la que has sufrido la picadura, vas dando unas cuantas vueltas alrededor de la picadura, frotando y esto calmará bastante el picor. Esto es lo que utilizaba yo cuando iba a la playa con mis hijos pequeños y con mi mujer porque estamos en una zona en la que había un poco de bosque y picaban a veces los mosquitos y esto, si nos picaba algún mosquito, solucionaba rápido la sensación de prurito. Por suerte no son zonas en las que haya enfermedades transmisibles por mosquito y que sean graves. Después también está el bolígrafo térmico que es algo parecido, que se pone encima de la picadura y lo que hace es aumentar la temperatura de forma rápida y esto por diferentes mecanismos también calma rápido la sensación de picazón. Después puede estar el calor local aplicado directamente, una cucharita que la pones en agua caliente y cuando está caliente la secas y la pones encima de la zona de la picadura, apretas y esta calor también calmará. Después están todo lo que son cremas que llevan corticoides, normalmente es hidrocortisona al 0,5 al 1% que al ponerla en la zona de la picadura pues irá calmando esta sensación. Después también está la pasta de bicarbonato que se utiliza una cucharada de bicarbonato sólido, se le pone un poquito de agua lo suficiente para hacer una pasta, se pone durante 10 minutos en la zona de la picadura y calma la sensación de picazón porque neutraliza el pH y después al cabo de 10 minutos lo que hace es enjuagar la zona. Hay otros muchos recursos naturales que se pueden utilizar como por ejemplo las hojas de llantén, el aceite de árbol de té o manaleuca, el jamaelis, la consuelda, la árnica, también el aloe vera o el vinagre de sidra de manzana que los hemos comentado en este canal en otras ocasiones, incluso la miel. Lo que utilizas dependerá de los recursos que tengas disponibles. En los casos en los que haya una picadura que haya causado una reacción alérgica mayor habrá que valorarse que tomar medicamentos como por ejemplo antihistamínicos por vía oral como la loratadina o la cetiricina u otro tipo de tratamiento. ¿Cuándo hay que consultar en casos de picadura de mosquito? Cuando veas que hay signos claros de infección, es decir, que en la zona de picadura empieza a haber una reacción de enrojecimiento, de picor, pero empieza a doler, empieza a ser una zona más extensa. Si ves que esto va aumentando de tamaño habrá que consultar o si tienes dolores de cabeza intensos, dolores corporales o empiezas con fiebre alta, esto habrá que consultarlo como es normal. Recuerda compartir esta información por WhatsApp, Telegram o redes sociales con personas a las que les puede interesar. Te dejo aquí otros vídeos sobre temas de salud que seguro que son útiles y que te gustan. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.